¿Cómo es la vida? ¿Cómo es mi Dios? Uno puede estar en este mundo Pero no sabes cuándo, ni la hora de tu muerte Así te cambias el nombre, te cortas el pelo Ella aún así te reconoce No sabes cómo será tu muerte Si trágica o sin ser dañado tu cuerpo Pero lo que más duele es no despedirte de tus seres queridos Y amigos Y no sabes cómo sufrirán después de todo eso Pero bueno Así es la vida, a donde quieras que estés Especial Educación Para Enrique Flores Hernández Que en paz descanses Humildes del rap Es el Phonix Era un día muy lluvioso Y tenebroso Y muy solitario Con lluvias fuertes Y nublado El 26 de octubre Se escuchó más de un disparo A la una de la madrugada Es aterrado Y luces de ambulancias Por todos lados Era Enrique Estaba herido Llegar al hospital rápido Era su destino Pues su vida Corría mucho peligro Le quedaban pocas horas Y pocos segundos Pues Diosito decidió Que será su camino Tomar su mano Y llevárselo Y limpiarlo de pecados Pero sus padres Estaban llorando Pero sus padres estaban llorando Preocupados Por lo que había pasado Y él era su hijo Al que por siempre Habían amado Y ahora en cambio Está postrado Y ahora en cambio Está postrado Ya descansa en paz Enrique ya no sufrirás Tus padres te aman Y por siempre Te van a recordar Porque tú estás En sus corazones Ya descansa en paz Enrique ya no sufrirás Tus padres te aman Y por siempre Te van a recordar Porque tú estás En sus corazones El 27 de octubre A las 10 de la mañana Él murió sin decir Una última palabra Solo el dolor Y el llanto Que dejaba De su familia Tan amada Su padre Y su madre Y abuelos Lloraban Al ver Una triste caja Con flores Que le dejaban Dios lo tenga En su gloria Tus familiares Y amigos Siempre te amarán Y por siempre Te van a recordar Enrique Flores Hernández En nuestros corazones Nunca morirás Que descanses en paz Que descanses en paz Te extrañan familiares Y amigos Y tus padres Y abuelos Te aman Yeah Ya descansa en paz Enrique Enrique ya no sufrirás Enrique ya no sufrirás Tus padres te aman Y por siempre te van a recordar Porque tú estás en sus corazones Ya descanses en paz Enrique ya no sufrirás Enrique ya no sufrirás Enrique ya no sufrirás Tus padres te aman Y por siempre te van a recordar Porque tú estás en sus corazones